Hola y bienvenidos fans de LVIA Games, soy LVIA Games y soy LVIA Games y soy LVIA Games y soy LVIA Games en Cyber Shadow, continuando donde lo dejamos en el episodio, comenzamos esta aventura de un ciber ninja que para nada es una mezcla entre Sobel Knight y The Bessenger, ojo, esto es un camino secreto, por aquí no he ido antes, o sea antes he ido pero por ahí a la derecha, esto es un, a ver, ah vale, o sea si que es aquí el boss o lo que sea que sea esto. Ah vale, no, a lo mejor aquí mate a uno, entonces que me hicieron, me abrieron aquí abajo, puede ser, ojo, estoy yendo en dirección contraria, creo que estoy yendo en dirección contraria, como saberlo, no lo se. Algo aquí podré romper para abajo. Creo que no estoy, no lo se. No puedo saberlo, estoy yendo en dirección contraria, creo que no. Juraría que no. Espera, sí. Esto ya lo he oído. Pero fue porque tuve que repetir, es que tuve que repetir una zona, o sea porque me mataron. Ahí llego. Eh, espérate, que no llego. No hay doble salto, eh, ni nada. No, no. Pixel Perfect no vale. A ver, me voy a matar. Vamos a volver al punto de control. Ah, no, o sea. Ah, vale, es hacia abajo. Vale, vale, es hacia abajo. Que yo había ido a la derecha. Es por aquí, vale, vale. Sí que parece. Vale, tenemos Huriken, sin lo de lanzar la pelota de fuego. En caso de necesidad. Y esto no sé lo que hace. Vale, vale. Por aquí es. Verdad que esta gente se venía aquí abajo, justo. Ay, mierda. No sé, aún me ha quedado uno. Ah, he fallado. Ya, vale. Ah, sí, más o menos me acuerdo. Ah, sí, me acuerdo del escudo este que pillé. O sea, esto es que lanza un rayo, ¿no? Mientras esté así, tenemos un rayo. Luego se cierra. Ah, no, no, no. Estoy desamparado. Vale. Y eso atraviesa. O sea, que tela. Vale. Ah, verdad. Hacemos esto. Ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Vale. Vale, vale, vale. Ay, vale, vale. Oh, me ha dado. Vale, ya lo he perdido. Esto me dará a nada. Vale. Vale, vale, vale. ¿Aquí hay algo aquí? Ah, no. Me falta algo para romper el suelo, que probablemente sea más adelante. O sea, compensa repetir luego niveles. Bueno. Ah, vale, vale. Me gusta porque todo explota. Todo tiene que explotar. La persona que está controlando el arma aérea vigila a sus presas desde lo alto de este edificio. El arma golpea allá donde él ponga el ojo. Nadie puede esquivarlo. ¿Habrá un punto de guardado? Ahí está. Síntesis de objetos. Esto es la pelotilla esta. Me voy a comprar porque total... Qué guay, es un super francotirador. Qué guay, es un super francotirador. Vale, 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 vale. Biocazador se llama. ¿Cómo de guay tienes que ser para llamarte biocazador? No puedo ir con la pelotilla, ¿verdad? ¿Es algo así? Mira. Vale, eso no podemos esquivarlo todo. Uh, como te he puesto ahí, ¿eh? Oh, oh. Dios. Oh, no. ¿En serio? Claro que tengo una katana ahora. Ah, este estaba uno de vida. Ah, este estaba uno de vida. Y que no nos comamos estas. Aquí salte bien. Sí, esta fase no es nada difícil. Me sigue pareciendo tan completamente innecesario que tenga la palabra bio en el nombre. Biocazador. Vale, esta fase la puedo tanquear incluso. Como no me ha quitado nada en esta. No, eso no me lo ha visto venir. Vale, esta. Bueno, se me ha dado unas cuantas veces, ¿eh? Vale. El Dr. Progen nos roba los poderes para aumentar los suyos. Quiere acceder al secreto que protege nuestro clan. El Ethos. Busca un santuario que te ayude a recordar. Abajo me se da que en el aire. Me da que aéreo. Ah. Ah. Toma. Que guay. Como brilla. Espera, vamos a pillar eso. Oh. ¿Es por ahí? Falta algo para llegar hasta ahí. Probablemente algo de saltar sobre enemigos o enemigos o algo así. Vale. Y por aquí sí que puedo, ¿no? Vale. Aquí, junto al reactor, es donde se llevaron a cabo los... Hablo como lento porque como va, como es lentito. Los tratamientos de la maestra. Las zonas de las instalaciones que están bajo tierra. Parecen estar intactas. Me he de investigarlo. Me he de investigarlo. Vale. Capítulo 4, ¿no? Noto como la esencia de los caídos y ahora desesperada. Es una súplica que aquellos a los que les privó de la posibilidad de pasar al otro lado y se quedaron atrapados entre la vida y la muerte. Es una petición de que pongamos fin a su explotación. Que los dejemos morir. Ahí no puedo subir. Entiendo que eso hace daño si te pilla por abajo, ¿no? ¡Oh! Aquí hay agua. Misteriosa caverna oculta. Mmm, cosas. Necesito escalar paredes o algo así. Sin duda, necesito escalar paredes. ¡Oh! ¿Este era el santuario? Elezos. Santuario del mono. ¡Hostia! De Messenger. Saludos. Tu destino no hace más que empujarte de vuelta al Ezos Eterno. Pero mientras no completes tu misión, no pertenecerás a ningún lado. Este es el de Niña Gaiden, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Saludos! Ha sido tu sensibilidad a la esencia lo que te ha guiado hasta aquí. Tu don no es muy diferente al de nuestra maestra. Si queremos restaurar el equilibrio, tendrás que hacer un buen uso de él. Aquellos miembros de nuestro clan que tienen una conexión poderosa con la esencia son también los más susceptibles a ella y se dejan llevar por las emociones. Esa fue la perdición de nuestro colega de rojo. Sin la maestra ni los elementales, puede que no tengamos el poder necesario para mantener el orden. Aquí es donde ponemos a prueba a nuestros aprendices. ¿Lo recuerdas, verdad? ¿Por qué no nos enseñas cómo se hace? Lo he intentado un centenar de veces y las pistas crípticas no me ayudan en absoluto, pero nunca me rendiré. Llegar a lo más alto antes que ese mono es casi imposible. Aún no entiendo completamente el significado de todo esto. Hay que ir más rápido que el mono. ¡Hijo de puta! ¡Pero bueno! ¡Cuato rápido! Madre mía, el parkour, eh, del Minecraft. ¡Ay! Pensaba que me iba a caer. Me ha dado miedito. Bueno, ha llegado él antes, ¿no? Vale, entiendo que no hay que romper las cosas estas, ¿no? ¿O sí? No porque se restauran. Te voy a llegar, te voy a llegar. Ahora no me equivoco. ¡Ay, no! Me he equivocado. ¡Ay, no! ¡Ay, me he vuelto a equivocar! Son estos dos saltos que son... están milimetrados. Tienes que saltar en la esquinita. A ver, este salto. Sí que se puede, sí. Venga, 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 venga. Se puede, se puede, se puede. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Va a llegar? ¡Ay, llegado, 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 llegado! ¡Uf! ¿Qué es lo que estás haciendo el mono? ¿Qué es lo que se hace por las paredes? ¡Olé! Me ha sido... ¡Qué guay, eh! En el momento, eh. Bueno, cómo no. Esto tiene que estar en todo buen... ...videojueguito. Esto era secundario. Esto parecía secundario. Le dije a mi colega que si... ...siguieses adelante mientras yo me quedaba aquí. Cuento con poder escapar. Lo bueno es que somos experimentos en demoliciones. Hay más máquinas en la entrada. Debo darme prisa. Ah, esta es la salida, ya está. Sí, parece como un poco obligatorio al final. Imagino que era lo que había que... ...que había que pillar eso para poder seguir avanzando. Ah, porque podremos hacer así, ¿no? Ah, no. Por ahí no puede pasar. Ah. Y ahí, ahí tampoco. Entonces. Alto la de la cueva. Tiene que haber una salida o algo. No me suena haber visto nada, eh. Está esto. Esto te saca arriba. Por ahí se baja y por aquí se... No, no hay nada. Maldito mono. Mono azul brillante. Confuso elemento psicodélico. ¿Entonces? Ah. 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 Fíjate tú. No lo había pensado. ¿De verdad hemos perdido nuestra maestra? No percibí que pasase a lezos, pero tampoco siento su presencia en Mercacidad. Seguro que su sombra ha visto lo ocurrido. No le quita ojo a ese lugar, ni siquiera ante nuestras misiones. Ah, ya está. Este era el capítulo 4. Y completamente innecesario. Ah, no. Este es el capítulo 4. Claro. Entonces lo que hemos hecho es un... Cargar blaster. Ojo, eh. Ah, dispara. Si no ha pasado a lezos, ha de estar atrapada en alguna parte. Estas instalaciones tienen estructuras que pueden alterar el flujo de la esencia. Puede que sea lo que la mantiene oculta. Vale. Me veo que va a haber que abrir las dos puertas. A ver. Estos bebés de mierda. Eso te iba a decir. Y me lo van a liar. Cabrón. A tu casa. Polín, que se calienta esto. Ahí va una. ¡Ja! ¡Ay! ¡Ay, no! Lo he perdido. Vale. Pues si acaso. A ver si hay algo. Pues entonces al final las monedas solo valen para eso, ¿no? Para activar cosas guays. ¿Boss? No. No me gusta el blaster porque hace ruido, nada más. ¡Oh! Cabrón. Ah, vale. Se hace como inmortal, ¿no? Lo que pasa es que vuela. Vale. Si se choca, desaparece. ¡Ja! Pues el blaster viene súper bien. ¡Ah! Desgraciado, gamberro. Ya te vale. ¡Oh! Vale. Ah, no he visto que esto se convertía en... Ah. ¡Oh! ¿Maestra? Me alegro de que por fin hayas llegado. He estado observándote desde mi cárcel. Te he esperado durante tanto tiempo que casi pierdo la esperanza. Nuestro fiel amigo, Legión, te ha estado acudilleando en tu viaje y nos ha ayudado a volver a revivirnos. Reunirnos. Ha perdido su cuerpo original, pero su esencia sigue siendo fuerte, igual que la tuya. Me retiene en el piso inferior de estas instalaciones. Estoy deseando volver a estar contigo, pero ten cuidado. No soportaría volver a perderte. Es nuestro... ¿Es la chica esta? Sí que parece, ¿eh? Por el pelo. No voy a permitir que una minucia como la muerte me impida cumplir con mi deber. Seguiré cumpliendo los deseos de la maestra, igual que siempre. Y eso incluye mantenerte con vida. Bueno, más o menos. Blaster. Eh, probablemente sea útil, ¿eh? Contra... Ah, me ha empezado a venir el boss. Oh. Liado. Eso te voy a decir, no voy a llegar. No voy a llegar sin hacerme daño. Bueno, y sigo sin matarme directamente. Ay, no, 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 no. Uf. Ay, que no me quedan poderes. Ah. Ah, vale, 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 vale. Bueno, ahora me voy a morir, pero bueno, ya me he enterado. Ay, me cachis, no lo he visto. Bueno, mira, eso, al menos el ataque hacia abajo lo puedes hacer aunque no tengas... Ah, si este siempre me hace lo mismo. Ah, si este siempre me hace lo mismo. Jolín, otra vez estoy a un punto de golpe, ¿eh? Ah. Ah, vale, hay que agarrar esa pared. Ah, ¿qué es esa pelota la que hace que...? La que brille. Sí, es que me quitan más. O sea, cada golpe de estos me quita más. Cada golpe de estos quita dos, tío. ¿En serio? ¿Cuánto quita eso? ¿Tres o cuatro? Vale, tengo que tener un botón más rápido para pausar. Siempre me da. Pero muérete. Madre mía, tú. ¿En serio? No, sí. Me muero otra vez, ¿eh? Uh, vale. ¡Ay, no! Hay que llegar hasta allá sin perder vida, ¿eh? Esta gente no me puede dar. Bueno, bien, bien. ¡No! Toma. Bastante bien, bastante bien. ¡Bien! ¡Bien! Ahí, sí, vale. Lo que pasa es que voy a perder todos los puntos en esto. Quieras que no. ¡Ah! Te poniste. Si esto llega al final, ¿se muere o algo? O no pasa nada. Vale. ¡Oh! Hagan se quedó atrás, pero debo asegurarme de que nadie se entere o salga. El doctor Progen dijo que teníamos que sellar la zona, así que he usado un cierre ciberaltado en esta puerta. Un par de cibercentinelas son un buen sustituto para un contraocortafuegos. ¡Ya! Lo lejos que he llegado para que me bloqueen el paso unos ordenadores. No preste mucha atención durante el entrenamiento y ciberespacial. No tengo un buen dispositivo de interfaz. Habrá que usar la fuerza bruta con esta cosa. ¡Dios! Se ha hecho super ciber. ¡Dios! ¡Poderoso! Vaya, soy imbecil. ¿En serio tengo que repetirlo todo? ¡Hostia puta! Con el no perdonar, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Ah, que se puede romper la del medio! ¡No lo sabía! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, va adentro. A ver, cuidado ahora. ¿Sólo se mueven mientras me están viendo? Ya está, está en la sala. Bueno. Una lástima. ¡Ay, que está vivo otra vez! Sí, buenísimo. No te caigas a los pinchos ahora, ¿eh? Si me empuja, me revienta. Si me empuja, me mata, ¿eh? De un golpe. Y a repetir todo. Dios, hijo de puta. No lo voy a matar, ¿eh? Voy a pasar de él. No, ese no puedo. Vale. ¡Ah, ah, ah! Para ahí. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Punto de guardado, por favor. A ver, dime que aquí va a haber uno, ¿eh? No. Todavía no. Ah, bueno. Como que da un poco de igual. Ah, un blaster. Si veo que necesito el activo. De momento lo tengo, ¿eh? Tengo el blaster. O sea, que si no lo pierdo. ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Es uno más de vida. Chachi. ¿Y ese sonido? Sí, como el aullido de los infiernos. ¿Cómo que puntos de estos llenos? ¿Cómo puedo ir por la vida con esa mierda llena? Acá está. Espera. ¡Ah! 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 Vale. ¡Oh, no! Hecho Oh, fíjate Esto no sube Ah, no ¡Date, hombre! ¡Ay, no! Es que no sé si a esto le puedo dar Entiendo que sí Sí Pero no es muy rendable Está guapísimo el nivel este Baja para abajo Ya está Lugo, ¿por qué salto? Vale Vale ¡Oh! Vale El campo E El campo E no me gusta Mi madre, el Dr. Progen Ha capturado Capturado Ha matado a casi todos los miembros de nuestro clan Dijo que lo hacía por mí Pero acabó abandonándome para seguir con su masacre ¿Por qué me has dejado aquí? No será de verdad Habrá que luchar contra ella o algo Ah, el agua se electrifica también Ah, vale Esto es para coger esto Ahí Au Cómo me ha dado eso ¡Ah! Un toque, un toque, un toque ¡Oh! ¿Dónde la? ¡Oh! ¡Oh! ¡Buy! Me gustaría pillar eso Bueno Lo haremos a las malas ¡Ay! Guardado, guardado, guardado ¡No, no, no, no! ¡Ah! Lo sabía Camino largo, ¿eh? Eso está bien Por eso, nada más Perfecto ¿Cómo me ha dado? ¡Ay! Quítate quieto, hombre No se cae Pensaba que se caía No sé si se acababa el vuelo Cuidado, cuidado, cuidado Con el agua Lo estaba viendo Vale Mejor Espera, a ver Ahí Vale, ahora Esa no es la mejor posición Para que pongas eso ¡Ay, no! ¿Llego? No, no llego Parece que en algún momento Podemos saltar Utilizar los enemigos Como en el messenger No utilizar enemigos Para ir más rápido O algo así ¡Ay, lo sabía! Y a lo mejor mato a alguien De hecho, sí He matado al... A uno, ¿no? ¿O no? No sé Creo que no Creo que no Degraciado No, 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 no Estoy a su merced Vale Bastante mal Hemos perdido mucha vida ¡Ay! No me lo creo No me lo creo No me lo he comido De bocas De bocas Ah, pues sí Antes lo había matado No, vale Vale A lo mejor nos curamos con esto Vale 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 ¡Ay! No me lo creo Vale Vale, 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 vale Tengo que romperle abajo Vale, 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 vale ¡Oh, no! Venga, aquí no podemos fallar ¿Eh? Hay un segundo de tiempo Es que no parece Eso no sé cómo se abre Todavía Oh, guardado Vale, de momento nada Y a ver qué hay Es el boss Será un boss acuático Hoy no es un pezón What the fuck Hacía muchos años Hacía muchos años que no decía What the fuck No irónicamente Pero no, hermano ¡Uy! Vale Mmm, complicado, ¿eh? Es que el blaster no va a ver Para nada, tío Au Jolín Vale Ahí no dispara nada Simplemente va por bien Jolín Ya me he dejado sin plataformas Es que si te quedas para una plataforma Te pega ¿Cómo? ¿Cómo colocó plataformas rápidamente? Sin caerme al agua O sea, es que el problema es que me caigo al agua Ay, que me come Evidentemente me va a comer ahí No ayuda a que no le pueda pegar A salvo con Con mierdecita de esta Ahí le he visto, ¿eh? Vale, ahí no le he visto Jolín, chaval Mino a la vida, ¿eh? No le he quitado nada Le podemos ver por dónde va a salir Bueno, no Pero eso era un ataque vertical Ah, es que ahí no me puedo esconder Madre mía, la vida, ¿eh? ¿Qué he hecho ahora? Bueno, dale con todos los golpes Pues se salió muy bien Vale, ahora no, ahora no Uh, vale Hay que estar bien posicionados Claro, es que le daba los tres golpes Por cada ataque Espera, segunda fase Ah, no Se ha abierto y ya está Me he ganado Es buenísimo Oh, eso es un santuario Fíjate El ethos Otra vez Esto parece un zorrillo Tierra Tierra, agua y fuego Esos son tres elementales, ¿no? ¿Qué pasó con el cuarto? El dragón dijo que el cuarto iba a regresar pronto Pero yo tengo mis dudas de que eso vaya a ocurrir ¿Y tú? Supongo que tan solo podemos confiar en la sabiduría del dragón El propósito de nuestro clan es oír la voluntad del dragón Y mantener el equilibrio del flujo De la esencia En los bordes están los elementales Los más fuertes de nuestro clan En el centro está nuestra maestra La que mejor entonada está para escuchar al dragón ¿El mundo habla de la maestra? ¿La maestra? ¿La maestra? Solo aquellos que superen la prueba del bosque Son dignos de ser entrenados El objetivo es llegar al torín sin que te atrapen Como antaño, como hacía años que nadie lo hacía Tu intento durará durante la luna de sangre Cogió a todo el mundo desprevenido Es posible pasarse horas meditando y no oír el ethos A mí me dieron un billete solo de ida Por eso acabé atrapado aquí Igual que todos los demás Supongo que en cierto modo he tenido suerte Sobre todo si me comparan con todos los que se fueron atrapados sin interés En el comienzo, los elementales estaban unidos a un mismo cuerpo Sin embargo, su poder era tan grande que una sola persona no podía contenerlo Así que se dispersaron en el ethos Desde entonces han reaparecido en todas las generaciones Pero como cuatro seres separados Ah, mira, falta uno El elemental del rayo aún no ha regresado Aparitor pensaba que era él Pero su esencia estaba contaminada con el ansia de poder Las llamas representan a los cuatro elementales Y a nuestra maestra Cuando estén todas encendidas El dragón nos bendecirá con una última profecía En ese momento nuestro clan se hará uno con el flujo de la esencia Los elementales que faltan están en alguna parte del cielo En las nubes que hay sobre la isla La llama de nuestra maestra aún arde Pero ella no la encontramos por ninguna parte Generalmente no tenemos ningún problema para sentirla ¿Acaso está con los demás? Ah, la maestra es la del medio A ver, venga A ver ese Ese tigreo que ha dicho Una bestia, no sé qué Oh, oh Ah, me hacía más Mijas What? O sea, ojalá saber si lo estoy haciendo bien Creo que lo estoy haciendo fatal O sea, el cristal no se rompe A ver, el de al lado ha dicho El de al lado No ha hablado con el de al lado De esta puerta se encuentra un desafío Unos fantasmas del pasado te pondrán a prueba Y si superas dicha prueba Le me genera un nuevo poder Un regalo de nuestro clan Vaya, no me lo vas a decir, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que me quemo! No entiendo, si hay que romper el cristal o matar a todos los fantasmas. ¡Oh! Puedo apagar las luces estas. Me puedo averiguar donde van a caer. Vale, van de dos en dos. No entiendo, si hay que romper el cristal. ¡Ah! Ya no queda cristal. ¡Mierda! El cristal desaparece tras cierto tiempo. Entonces sí que es así. Lo que no desaparece son las luces. Lo que me extraño. Unes narcissist... ¡Mierda! Un sentado para estarle más hermano. Solo 60... Unsinandra, observed Space Therapy, que estáb Gerda. Leís en la Sud. Uno RS!! ¡Probable! Noったallo no guardo el cristal, Yo oh, me buena la транpol. Entonces sí, ¡No! Vale ¡Ay! Es que el problema es que Si consiguen ponerse en guardia Es que tengo que Claro, en algún momento tengo que irme a uno de los lados ¿Verdad? O sea, eso no hay nada que Y si no le pego al cristal ¿Qué pasa? Porque los fuegos Son indiferentes a nada No creo que el cristal reciba daño Algunas ¿Qué pasa? No creo que el cristal reciba daño No creo que el cristal reciba daño No creo que el cristal reciba daño Quedaban dos fantasmas Vale, esa sí Cuando se mueren todos los fantasmas Yo pensé que habría algo más Intrincado Que romper el cristal no vale nada Algo para activarlos La cosa es no recibir daño al principio Hacerlo muy bien Pues el problema vendrá cuando empiecen a salir fantasmas que no pueda matar Porque hay por el fuego Porque hay demasiados Ese ya me ha pillado De momento puedo aguantar en el medio Pero Vale Toma Toma Poder de ataque más Bueno O sea, me ha subido la fuerza Bueno, pero Eso importa poco Tened en cuenta lo que Juega la espada del láser ¿O qué pasa? Mola más Suena peor No me gusta como suena No me gusta como suena este láser Pero ¿Pero y ahora? Ahora puedo romper cosas que antes no podía Ah, mejor ahora puedo romperlas Bueno, le doy por culo a esto A lo mejor eso, ¿no? Ahora puedo romper las plataformas que antes no podía O sea, las plataformas Las Esto de aquí Exacto No, sí, sí que es verdad que hace más daño, ¿eh? Se nota, se nota Quieras que no La cantidad de golpes que necesito Llevamos una hora, ¿eh? Tampoco vamos a seguir mucho más Se aproxima el momento de nuestro encuentro Ya te falta poco Para llegar Te he estado esperando Durante mucho Durante mucho tiempo No me fío yo de la señora, ¿eh? Es una espada, literalmente Según es que por la espalda No te pueden hacer nada Vale Mi cámara está justo arriba Pero ten cuidado Que no tengo el control total Sobre el sistema de Seguridad De estas instalaciones Además, espero que no te asuste mi aspecto Sigo siendo yo La misma persona a la que recuerdas Va a ser un buco bicho, ¿verdad? Que hay que matar Me cachis Vale, pues lo vamos a dejar justo aquí Fíjate Justo delante de la puerta Para causar Causar expectación Un saludo y hasta la próxima Adiós